Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del Camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. Con profesionalismo y entrega se fortalece la Policía Municipal de Morelia para atender y cuidar a los ciudadanos. Ahora contamos con una Policía más capacitada y cercana. Sumamos una nueva generación de elementos totalmente certificados y comprometidos. Policía Municipal de Morelia. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Martes 6 de marzo del 2018. Reconoce el gobernador del Estado Silvano Urioles que no se tenía la capacidad para atender la violencia contra la mujer. Inicia el rector de la Máxima Casa de Estudios, gestión de más de mil millones de pesos para concluir el año sin problemas financieros. Rectoría pide a Secretaría de Seguridad Pública el inicio inmediato de rondines de seguridad por ciudad universitaria. Reconoce Manuel López Meléndez, irregularidad en el Congreso del Estado por la falta de designación de fiscales y magistrados anticorrupción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. El día de hoy el gobernador del Estado Silvano Urioles, bueno, pues reconoció que no había capacidad para atender la violencia contra las mujeres. El detalle de esta información con Yasmín Ferreira. El gobernador Silvano Urioles reconoció que los gobiernos no tenían la capacidad de atender la violencia contra las mujeres al considerar que no es que se haya recrudecido esta en dicho sector de la población. No recrudeció, no teníamos capacidad de observarla y atenderla, aseguró. Al poner en marcha el protocolo para la violencia contra las mujeres en el Estado, el gobernador Urioles aseguró que Michoacán transitará a una mejor condición una vez que no haya impunidad en ningún caso de violencia o maltrato a las mujeres michoacanas. El mandatario estatal pidió incidir en el cambio de patrones de conducta desde el seno familiar, así como practicar una educación escolar temprana, libre de violencia contra las mujeres. Incluso, reformar la ley, si es necesario, a fin de que, desde la educación preescolar, se enseñe el respeto a los derechos de igualdad. Recordó que el 92% de los hechos de violencia se generan en la familia y el interior de casa. Por su parte, el Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, informó que este protocolo será la herramienta para brindar atención a la integridad y seguridad de las mujeres a fin de lograr una vida digna. Finalmente, Fabiola Alaniz, la secretaria de la Mujer e Igualdad Sustantiva en el Estado, celebró la política pública que ejerce el gobierno de Silvano Urioles para este sector tan importante de la población. Yasmín Ferreira, respuesta. Inicia el rector de la Máxima Casa de Estudios, Medardo Serna, la gestión ante las instancias correspondientes de más de mil millones de pesos para poder concluir el año sin problemas financieros. El detalle de esta información, con Tere de la Torre. De mil cincuenta millones de pesos es el recurso faltante que la autoridad de la Universidad Michoacana requiere estabilizar como asignación permanente vía lograr aumento del subsidio gubernamental. Ese es el déficit financiero actual que enfrenta la institución Nicolaita y monto que habrá de gestionarse desde ahora para evitar los vaivenes de cierre de año. Al respecto, el rector Medardo Serna González dijo que esa cifra es la que se requerirá tener para cubrir el último trimestre del año, ya que el presupuesto de la Casa de Hidalgo de este 2018 solo alcanzará para septiembre próximo. Refirió que ya desde el pasado mes de enero se ha iniciado el proceso de gestión, tal y cual ocurrió el año pasado, ante los gobiernos federal y estatal. De hecho, ha comenzado a enviar documentos ante las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda. Uno de los puntos más onerosos para el presupuesto de la institución es el pago directo, que de ese dinero debe destinarse a pensiones y jubilaciones y mismo que sea incrementado año con año, y para el actual deberán erogarse más de 903 millones de pesos, para los cuales solo se tienen presupuestados 632 millones de pesos, de modo que se deberán conseguir 270 millones más solamente para extraer rubro, que es una de las siete prestaciones no reconocidas por las autoridades y que siguen causando el pasivo en las finanzas universitarias. Pero Cerna González espera tener buenos resultados a lo largo del año, incluyendo lograr también, aparte, el aumento en la asignación por alumno que corresponda a la calidad académica de la Universidad Michoacana. Teresa de la Torre, respuesta. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este martes aquí desde Morelia Capital. El rector de la Universidad Michoacana ha anunciado este día que, bueno, justamente en estos momentos iniciará su sistemática y casi periódica campaña por gestionar recursos especiales para la Universidad Michoacana. Esto que cada año tienen que hacer los rectores en turno, cada año es una, pues ya como una especie de obligación, digamos, el que pues se puedan lograr recursos extraordinarios ante el gobierno federal, ante el gobierno del estado, luego de que los presupuestos que se asignan a la Universidad Michoacana, pues invariablemente son menores a los que requiere precisamente la institución. Pero pues habrá que quizá desmenuzar un poquito y profundizar para qué se requieren los recursos faltantes. A ver, y dicho esto, pues yo sé que políticamente lo correcto pues es avalar que haya más recursos para la universidad y demás. Pero a lo mejor bien vendría a hacer un poquito de análisis frío de lo que está pasando económica y financieramente hablando en la Universidad Michoacana. Si tenemos la certeza de que los recursos en la institución van canalizados a, por ejemplo, equipamiento de laboratorios, a ampliar carreras universitarias, a que haya más instituciones dentro de la universidad de investigación o facultades, etcétera, a que se garantice una constante preparación y actualización de la planta docente, sobre todo, quizá mejores becas para el alumnado. O sea, aspectos que incidan directamente en el rubro educativo. Bueno, bienvenido todo a gestión y ojalá el rector encontrara no el doble ni mil millones de pesos que anda buscando, ojalá encontrara veinte mil. Pero salta la duda cuando sabemos, porque esto se da cada año, que buena parte de estos recursos que hacen falta son para atender los reclamos de la base sindical, pero que tienen que ver con cuestiones totalmente ajenas a la educación, que es la esencia de la Universidad Michoacana. Asuntos como que no le alcanza la rectoría para cubrir las canastas que le da a los empleados, por ejemplo. Porque los empleados ya demandaron a través de su líder sindical, este señor que no tiene llenadera, el señor Tena, ya demandaron, pues que no les gusta que las canastas que les dan cada mes en la universidad, pues las aceitunas sean de marca y barra. Ellos quieren que sea aceituna, marca, este, Helmans o no sé cuál otro, me estoy inventando nombres. Pero a ese extremo se llega. No es posible que el rector gestione recursos para satisfacer esas demandas nimias, absurdas, de los empleados. Porque hay un bono, pues para quien llegue temprano a sus instalaciones, a hacer ahí labores de limpieza, etc. Quien llegó temprano hay que pagarle extra. ¿Por qué demonios hay que pagarle a alguien? Porque llega temprano a trabajar. Esas cosas absurdas son lo que obligan a la Universidad Michoacana a gestionar recursos. Repito, esos recursos que va a gestionar el rector no son para cuestiones de calidad educativa, son para satisfacer las ambiciones sin control que tiene el sindicato, sobre todo el de empleados. Esto no es posible. Y como van dirigidos a eso, déjame decirle algo que es políticamente incorrecto. Ojalá el rector no tenga éxito en esas gestiones, porque ya sabemos para dónde va a ir ese recurso. Y ojalá ningún nivel de gobierno autorice partidas presupuestarias extraordinarias si no va a ser recurso que vaya a incidir directamente en la calidad educativa de la universidad. Si va para cuestiones de bonos y de canastas y demás para el sindicato y el señor Tena, mejor que no consiga nada el señor rector. Estaremos viendo qué es lo que pasa y comentándolo con todos ustedes. Es cuanto, buen martes. Asimismo, rectoría pide a la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues inicie de manera inmediata los rondines de seguridad por Ciudad Universitaria. Tere de la Torre con la información. La autoridad Nicolaita está a la espera de que la Secretaría de Seguridad Pública inicie los rondines de vigilancia en los alrededores de Ciudad Universitaria, según lo informó el rector Medardo Serna González, quien señaló que más allá de la autonomía, de la demarcación y del sistema interno de seguridad, es deber de la autoridad estatal garantizar la seguridad no sólo a la comunidad Nicolaita, sino a la población. Se trata, explicó en entrevista, de que se inician de inmediato en beneficio de la población que vive cerca de CU y el resto de los planteles universitarios comprendidos en el campus, a quienes acuden estudiantes, así como profesores y empleados de la máxima casa de estudios. La propuesta, dijo, es que se realicen los recorridos policíacos diariamente. Reveló el jefe Nicolaita que este acuerdo entre la máxima casa de estudios y la Secretaría de Seguridad Pública se tomó luego de que ha quedado reconocido que al interior del campus universitario han ocurrido varios casos de consumo de drogas y alcohol ya detectados por la autoridad. De todos modos aclaró que ambas instituciones han tenido comunicación permanente y estado coordinados. Teresa de la Torre, respuesta. En otros temas reconoce Manuel López Meléndez irregularidades en el Congreso del Estado por la falta de designación de fiscales y magistrados anticorrupción. La información es de Alejandra Martínez. El secretario general del Partido de la Revolución Democrática, Manuel López Meléndez, reconoció que el Congreso del Estado recae en irregularidad por postergar la designación del fiscal general el de anticorrupción, así como los dos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. En rueda de prensa, en el primer cuadro de la ciudad, el también legislador local calificó el tema como preocupante debido a que el sistema estatal anticorrupción no puede operar sin que se designen a los perfiles que ocuparán estos cargos. Y es que en menos de un mes los legisladores se empezarán a solicitar licencia para participar en la contienda electoral, lo que provocará una reconfiguración del Parlamento michoacano y se corre el riesgo de que los suplentes designen a los perfiles sin conocer este tema. López Meléndez reconoció que aún no existen acuerdos dentro de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia para elegir a uno de los cinco aspirantes a ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. Y es que la 73 legislatura registra división de opiniones debido a que la bancada perredista impulsa a Marco Aurelio Nava para la Fiscalía Anticorrupción y para ello formó un bloque de 19 diputados junto con los del Partido del Trabajo y Movimiento de Regeneración Nacional, mientras que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional sea opuesto a que se designe un perfil vinculado al gobierno del Estado y esto podría entrampar el tema, según reconoció Manuel López Meléndez. Cabe señalar que quienes aspiran a ocupar el cargo son Lauro Payares Ramos, Alejandro Carrillo Ochoa, Edgar Hugo Rojas Figueroa, Salvador Sandoval Rodríguez y Marco Aurelio Nava Cervantes. Cuatro de ellos colaboran en la administración estatal y principalmente este último ha sido señalado por su cercanía con el titular del Ejecutivo. Y ante esta falta de nombramientos de los fiscales y magistrados del sistema anticorrupción, bueno, pues la Coparmex hace un llamado precisamente a la 73 legislatura a que de manera inmediata hagan estos nombramientos. La información es de Jessica Aguirre. La presidenta de la Coparmex Michoacán, Lidia Nava Vásquez, realizó un llamado al Congreso del Estado para que resuelva pronto la designación del fiscal anticorrupción para que pueda iniciar de manera integral el funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. De ahí que señaló que se había avanzado bien, ya que se promulgó en tiempo la ley del sistema estatal anticorrupción, pero si no se están todas las partes que lo integrarán designadas, no podrán avanzar bien en la principal tarea que es prevenir y dar seguimiento a los actos de corrupción como el que se está presentando en la auditoría superior. Así mismo, refirió a Lidia Nava que en próximos días el Comité de Selección enviará la terna de propuestas para el Contralor del Sistema Estatal Anticorrupción al Congreso del Estado, en donde solo se recibieron seis perfiles a pesar del plazo de más tiempo para la llegada de más perfiles, pero se recibieron pocos. De igual manera, señaló que en la figura del Contralor se busca un perfil ciudadano independiente y con experiencia en fiscalización de recursos públicos, por lo que es difícil que sean ajenos a la función pública, por lo que es posible que quien llegue al cargo de Contralor del Sistema Estatal Anticorrupción ya haya ocupado algún cargo dentro del gobierno. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas busca Puerto Rico dejar de ser Estado asociado de Estados Unidos. Jessica Aguirre con el detalle. El Estado Nacional Soberano de Borinquen, mejor conocido como Puerto Rico, busca la solidaridad y el apoyo de México para lograr restaurar su patria originaria y tener un lugar como país independiente ante la ONU y no seguir siendo una colonia de Estados Unidos, señaló Ramón Nenadic de Glance, presidente provisional de Borinquen. En ese sentido, durante el foro de solidaridad con el pueblo de Borinquen que organizaron los ex-aludnos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el presidente de Borinquen indicó que se está buscando que la intervención militar de Estados Unidos y sus fuerzas políticas salgan de ahí para que pueda ser un país independiente y libre como los 193 Estados soberanos de las organizaciones unidas. Por ello es que refirió Ramón Nenadic que si logran restaurar a Borinquen en su forma originaria y no intervenida, tendrían capacidad para tener relaciones diplomáticas con los demás países y acciones de comercio e intercambio, lo que traería beneficios económicos con la explotación de sus recursos para su propia población. Por su parte, Ramón O'Neill Santos, embajador de Borinquen en México, refirió que la elección de realizar este foro y pedir la solidaridad de México es porque es un país representativo en cuanto a independencia y revolución en América Latina, además de ser una nación libre con leyes constitucionales que ven por los derechos laborales y el que los recursos de la nación se queden en la patria. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y el día de hoy tuvo lugar el foro Luces y Sombras del Voto Migrante. Ahí estuvo Carla Ayala. De cara a las elecciones presidenciales, la activista y abogada Susana Mercado Alvarado hace un llamado a los familiares de migrantes para que por medio de ellos haya más interés en votar desde el extranjero. Los problemas con el voto desde afuera, dijo la abogada, que son muchos, primeramente porque el trámite es tardado y complicado para las generaciones pasadas, ya que se hace vía electrónica. Sin embargo, abre la posibilidad de que los connacionales puedan participar en las decisiones democráticas de nuestro país. Recordó que en el 2006 los mexicanos pudieron votar desde el extranjero, sin embargo, pocos fueron los que pudieron emitir el sufragio, debido a que los trámites de la credencial obligaban a los inmigrantes a dotar de información específica que ponía en peligro su estadía en el vecino país. En los Estados Unidos de América existen 35.5 millones de mexicanos. De estos, 12 millones son nacidos en México y representa un universo tentativo para realizar el voto desde el extranjero. El 31 de marzo del 2017, 315.019 mexicanos que viven en Estados Unidos solicitaron su credencial. En febrero 15 del 2018 aumentaron a 552.027 y para el 2 de marzo la cifra llegó a 608.519. Carla Yala, respuesta. Otro fuero fue el de mujer y su participación en el diseño de las políticas públicas. El detalle con Carla Yala. Persiste la insistencia de los hombres en no dejar atender médicamente a las mujeres. Eso por el temor a que sean tocadas y vistas por otros hombres. De ahí que la muerte materna sigue siendo un problema en comunidades rurales principalmente. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizaron el foro Mujer y su participación en el diseño de las políticas públicas. En el foro, la directora del Hospital de la Mujer, Soledad Castro García, habló de la importancia del cuidado de la salud de las mujeres como un derecho humano que deja de ser atendido por la violencia de género. En ese sentido, la directora informó que el gobierno del estado está interesado en abrir mecanismos de atención médica que lleguen a todas las mujeres de Michoacán con la finalidad de que sean menos las muertes registradas por la falta de consulta y atención médica. Señaló que el gobierno del estado de Michoacán dotó a los municipios de ambulancias y también puso a disposición en las instalaciones médicas de la Secretaría de Salud un helicóptero. En embarazos, la muerte materna sigue siendo la meta a batir. En el 2017 fueron atendidos 5.570 partos, de los cuales 100 tuvieron complicaciones. De esos, 6 madres no sobrevivieron. Carla, ya la respuesta. Y en medio de partidos fragmentados y desprestigiados, debe haber propuestas y diálogo de los ciudadanos. Esto lo asegura el Cardenal Suárez Inda. La información con Tere de la Torre. El Cardenal Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito del arquidiócesis de Morelia, definió que en este proceso electoral 2018, la ciudadanía es la que debe marcar la pauta a los políticos sobre las necesidades fundamentales y en solidaridad con los más necesitados, en tanto pidió a los candidatos y en general a todos los partidos políticos que por encima de todo tengan en consideración el bien de la patria y la sociedad, más que intereses particulares. Diálogo, propuestas y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es lo que deben esgrimir los candidatos preciso, ya que de otra manera perderán toda autoridad moral. En entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM, el jefe pastoral ya en retiro, refirió que desafortunadamente los partidos políticos están fragmentados y desprestigiados, pero consideró que es el momento en que más allá de estos se hagan propuestas que tengan que ver con la ciudadanía. El Cardenal Suárez Inda asumió no poder hablar como servidor de Dios ni en contra ni a favor de nadie, ni menos adoptar una posición de afinidad, pero invitó a todos los abanderados partidistas a ser responsables y serios y hablar con la verdad y ante todo acepten el resultado derivado del sufragio del pueblo que es el que manda. Y contrario a concebir una debilidad en los partidos que se unen en coaliciones, fue claro al afirmar que todo lo que sea unirse es positivo, pero que no sea algo puramente pragmático de buscar el poder por el poder, sino que sea una alianza de interés común y seria. Teresa de la Torre, Respuesta. Y asegura el secretario de Gobierno, Adrián López Olís, que el gobierno del Estado no desconoce el compromiso de Beca Futuro. El detalle con Yasmín Ferreira. El gobierno del Estado no desconoce su compromiso con los jóvenes afiliados al programa educativo Beca Futuro, a quienes se les quedaron pendientes varios pagos. El secretario general de Gobierno, Adrián López Olís, informó que en esta segunda fase del programa en cuestión, se revisa y se ajusta, mas no se desatiende esa responsabilidad. Explicó que el único inconveniente que tuvo Beca Futuro fue la falta de recursos económicos, de liquidez, pues, para pagar a tiempo a los beneficiarios. Y aclaró que no tener recursos suficientes no debe de obligar al Estado a mantener algo imposible. Rechazó que esta segunda fase esté en riesgo o sea afectado por el proceso electoral actual y puntualizó que sólo no habría promoción del beneficio, que representa más no que se deje de aplicar. Yasmín Ferreira, respuesta. Y la Coparmex dará oportunidad de empleo a jóvenes. El detalle con Jessica Aguirre. El Instituto de la Juventud Michoacana y la Coparmex signaron un convenio de colaboración y en ese sentido, Juliana Bugarini Torres, directora del IJUMICH, refirió que este convenio servirá para brindar una experiencia laboral que les sirva a los jóvenes para que se vayan insertando en el mundo laboral y sobre todo que tengan mayores programas y ofertas en donde realizar los mismos y que estos lo realicen de acuerdo a lo que estudiaron y no sólo sean los que mandan a sacar copias. De igual manera, indicó Bugarini Torres que se han entregado 10.500 acreditaciones a jóvenes que realizaron sus servicios sociales en alguna dependencia o empresa a fin que incorpora a los cerca de 195 programas para elegir el que más se adapte a lo que los jóvenes estudiaron. Por su parte, Lidia Navabas, que es presidenta de Coparmex Michoacán, señaló que se firmaron tres convenios de colaboración. Uno es para que los jóvenes realicen su servicio social en alguna de las empresas afiliadas a Coparmex. Asimismo, el segundo es referente a la bolsa de trabajo para que se queden en la empresa en donde realizaron su servicio social. Y el tercero, el impulsar los créditos para que los jóvenes puedan tener oportunidades de crear y tener sus propios negocios y empresas. Jessica Aguirre, respuesta. Y sale Gendarmería Nacional de Michoacán. El detalle con Yasmín Ferreira. El secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, confirmó el retiro de la Gendarmería Nacional de Michoacán y el municipio de Morelia, donde mayormente tenía presencia. A cuatro años de la intervención federal ante el surgimiento de los grupos de autodefensa, el gobierno de la República traslada a los 100 elementos de la Gendarmería que permanecían en la entidad a otros estados donde ahora se requiere el reforzamiento de la seguridad, explicó el funcionario. Indicó que en las próximas horas, los mandos de las diferentes corporaciones policiales locales y federales, además de la Secretaría de la Defensa Nacional, estarían revisando y replanteando la estrategia de seguridad en la entidad. En el caso de la capital michoacana, donde la mayor fuerza de la gendarmería permanecía en apoyo a la policía local, también se analizará con el presidente municipal, Alfonso Martínez, el reacomodo de la corporación municipal. El resto del estado, más en aquellos municipios generadores de violencia, se reforzará con la FRI, que es la fuerza de reacción inmediata para atenderlos. El secretario aseguró que no se bajará la guardia en seguridad y comprometió tranquilidad y orden para los michoacanos. Yasmín Ferreira, respuesta. Por otro lado, invita el edil moreliano Alfonso Martínez Alcázar al diputado federal Marco Cortés a que constate los avances que en seguridad se tiene en el municipio. Carla Ayala con la información. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a Marco Cortés a conocer los avances que ha tenido la ciudad en materia de seguridad luego de que el diputado federal criticó severamente el desempeño. En ese sentido, Martínez Alcázar defendió la estrategia que selló su administración, la cual ha sido reconocida por organismos internacionales debido a la formación de policías de proximidad. Recordó que en Morelia no había policías, sin embargo, a la fecha son más de 700 los elementos que están a disposición de los ciudadanos. Según Alfonso Martínez Alcázar, en cuanto haya más denuncias serán más reales las estadísticas, las cuales elevará los niveles de delincuencia. Por eso, será necesario comparar los datos con la cifra negra para buscar la estabilidad del panorama. Carla Ayala, respuesta. Informa la Procuraduría General de Justicia del Estado que se practican los estudios de ADN al cuquín. La información con Yasmín Ferreira. El Procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro, informó que ya se practicaron pruebas de ADN para identificar a José Alfredo Jiménez Alvarado, alias el cuquín, presunto líder criminal que operaba en la Tierra Caliente. Indicó que familiares de Jiménez Alvarado comparecieron ante la Procuraduría de Justicia y se realizaron las pruebas correspondientes. Todo indica que sí se trata de quien perteneciera a los grupos de autodefensa y posteriormente se vinculara con el crimen organizado. El cuquín, según la información del procurador, viajaba con el exlíder de las autodefensas en Tapalcatepec, José Manuel Mireles, en aquella ocasión en que se desplomó la avioneta en que se trasladaban. El procurador michoacano reconoció que el grupo delincuencial de los Viagras ya existía antes de la intervención federal y las autodefensas, muchos, fueron a caer en el campo delincuencia de los Viagras. Finalmente, aceptó que ya tienen identificados los municipios y lugares donde se esconden varios objetivos de la delincuencia, pero por obvias razones, es información reservada. Yasmín Ferreira, Respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Camina, disfruta, observa. Nuestros espacios públicos son marco de historias, de conversaciones. En ellos surge la vida social y comercial. Morelia pronto será una ciudad con más y mejores condiciones en el espacio abierto para recorrerla y apreciar, al paso, las cientos de historias que se tejen en sus aceras. Camina tu ciudad. Morelia de todos. Ayuntamiento de Morelia. Desde Michoacán alzamos la voz para pedir que los derechos de las y los migrantes michoacanos y de todo el mundo sean respetados. De la mano, visibilizar el fenómeno migratorio para que los gobiernos se sensibilicen y le den la atención que las circunstancias demandan. Esa es nuestra convicción, pronunció el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo al encabezar esta tarde la celebración del Día Internacional del Migrante 2017. En el municipio de Lagunillas, el gobernador Silvano Urioles pone en marcha el nuevo centro frigorífico de Driscoll, que generará 2.000 empleos directos. También inicia la obra de rehabilitación del camino Lagunillas-El Romeral. En cumplimiento a su compromiso de mejorar las condiciones laborales de quienes desempeñan tareas de seguridad y apoyarles en brindar mejores condiciones de vida para sus familias, el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo hizo entrega de la segunda etapa de viviendas para 23 elementos de la Policía Michoacán y 31 trabajadores del transporte público. Con el objetivo de impulsar el desarrollo forestal sustentable en la entidad, este año el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, signaron el Convenio Marco de Coordinación en Materia Forestal, mediante el cual se destinaron más de 208 millones de pesos, con lo que se pudo llevar a cabo la restauración de suelos en 15.788 hectáreas, el establecimiento de plantaciones forestales en 2.600 hectáreas y prácticas de mejoramiento silvícola en 2.500 hectáreas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!